¡Suscríbete al canal! 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 Chaval, o sea, ¿por qué me quitáis la velocidad? Vamos a ver Vale, aquí esto todo es un poco más abierto Me gusta que estés abierto Las casas molestan bastante para correr Pero nos vamos a hacer los más veloces del universo, chaval Del universo de Roblox, claro está Dámelo todo, ¿cuánto diamante me dan aquí? Vale, 96 de esto consigo Diamantes, 10 igual Eh, así que nada A volver a recuperar toda la velocidad Eh, cuando tenga más velocidad me voy a ir a una carrera ¿Vale? Vamos a ver si consigo ganar alguna Carrerita, o al menos hacerla Nueva carrera, le damos, no voy a ganar Por lo que os digo, porque aún hay gente más Más, eh, veloz que yo, pero no pasa nada Al menos vamos a poder hacer algo Porque es que antes me he metido justo Cuando había comprado zona iba ultra lento Vamos a ver, eh, no sé cómo son las carreras O sea, esta es la primera carrera que voy a hacer No tengo ni idea, pero bueno, vamos a intentar Ver qué tal es, ¡corre, corre, corre! Ahí está, mira, este tío corre más que yo ¡Ojo! Ah, que ya está eso, eh Bueno, vale, es que como no hay ninguna meta ni nada, ¿no? O sea, tal cual, te comes la pared Bueno, eh, no he ganado Obviamente, pero hemos hecho una carrerita Ahora sí que me estoy chetando Pero, pero de una forma, vamos, increíble Tengo ya 1200 diamantes Vamos a poder comprar una mascota bastante más OP Y casi 100.000 de velocidad Eh, no puedo desbloquear la siguiente zona Porque son 250.000, es súper caro He intentado comprar algunos diamantes Para, eh, coger alguna mascota Más cheta y tal, pero no sé qué pasa Pues que no me deja Entonces, vamos a ver, mascotas Podría comprar 1250 Uh, yo creo que puedo coger alguna de estas Esta La débil, esta la puedo comprar Eh, ah, no puedo comprar este ítem A lo mejor es porque tengo que recoger algo más O sea, aún no tenía 1250 Vamos a ver si recojo algunos diamantillos Ahí estamos A ver si veo 1300 para asegurarme Eh, y lo compramos ya Yo creo que ya debería poder comprarlo Vamos a ver Tú, tío, es que voy tan rápido Ahí está, 1300 Voy tan rápido que me cuesta hasta coger las cosas De... ¡No! Ah, vale, sí, uh, que menos mal Vale, oh, mira, ahí es Ghoul Oh, es una mascota Ghoul ¿Lo veis? Que tiene el ojo de Ghoul Va chetada, ¿no? Vale, eh, lo que pasa es que no te dice la estadística de cada mascota Eso no me gusta mucho, eh Fijaos ¿Veis? Tiene el ojo de Ghoul En rojo Así a lo pro Madre mía, chaval Al mismo sí que me siento... A ver cuánto me da ahora esto Es que los diamantes no sube, eh Diamantes siempre da 10 Eso no me hace mucha gracia Podría dar mal, ¿no? Conforme, yo que sé, más mascotas tienes O pasas de zona o algo así Pero, madre mía ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, chaval? Es que ni me ven pasar Pues, chicos 155.000 de velocidad Y un equipo de mascotas Que no está nada mal Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os gusta este juego Decidme en los comentarios Dejad un buen like Y lo traeré más por el canal, ¿vale? Intentaré llegar a zonas mejores Intentaré conseguir mucha más velocidad Y nada más, chicos Espero que os haya encantado Like y comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Chau